Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud reporta tercera semana de disminución de casos de COVID-19 en Nicaragua. En el más reciente informe se contabilizan 41 nuevos contagios. Nicaragua instala comité para evaluar impacto en la economía causado por el paso de la tormenta Boni. La ocupación laboral aún no se logra recuperar del impacto de la pandemia del COVID-19. El doctor Jorge Manzanares recomienda un mayor cuido con los alimentos ante la presencia de roedores para evitar enfermedades como la leptospirosis. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. El doctor Jorge Manzanares